En este video es muy especial Porque voy a dedicar a una persona a la cual quiero mucho y la extraño demasiado Mi tía y adorada Evelyn Mata Ella fue pastora, ella fue escritora, conferencista Cantaba Y lo más que admiraba de ella fue su sencillez Su humildad, su carisma, su ternura, su amor Ella fue todo para mí y para nosotros como familia Y bueno las tres canciones que voy a tocar aquí Que me inspiré en ella Por la cual tiene su significado Por lo que ella ha enfrentado, por lo que ella ha hecho y por lo que ella ha vivido Número uno En Dios hubo propósito en su vida 2. Todos los días de su vida ha puesto su confianza en Dios En los momentos más tristes de su vida Lo más difícil, lo más doloroso A través de su enfermedad Y por último 3. El cambio fue Desde que partió al cielo Ella se mudó de la forma de vivir de este mundo A un lugar de descanso Donde no hay dolor Donde no hay tristeza Donde no hay nada Solamente descanso total Y mucho gozo y alegría Y para tío Máximo fue muy difícil Vivir este proceso tan doloroso También Tía Evelyn Aparte de que era amable Tierna, amorosa Atenta, servicial Ella también Tenía una gracia natural Así, cafecito, mañanero Veo usted ¡Buenos días, Comay! Pero Comay, usted sí que sabe llegar ahí a tiempo Siéntese que le voy a buscar el cafecito ¡Ay, gracias, Comay! ¡Qué rico! Está riquísimo, vea, con azúcar y prieta ¡Ay! ¿Y qué se cuenta, Comay, dígame? Adiós, vea usted, Comay Aquí yo estoy preparándome pa' París ¡Pa' París, Comay! ¿Usted cómo que no está muy viejita pa' eso? ¡Ay, Comay! Que no sea tan tope No es París, muchacho Pues si, estas tres canciones que voy a tocar para mi tía Las voy a tocar con la batería Pero hablando de la batería Hace dos años, en julio 2020 Yo le puso un mensaje para ver cómo estaba su salud, el cáncer Y ella me puso que estaba un poquito mal Y minutos después me pone O si él quiere una batería Y le puso que sí Y me pone también Te la voy a comprar de acuerdo a tu tamaño Días después Días después Me levanto Veo la terraza a oscuras Con la puerta cerrada Y Y oigo que Papi y Joel Estaban haciendo algo Sin yo saber Y Minutos después De cuando ellos abren esa puerta Yo veo esa Esa preciosidad De instrumento Es una batería Mappets Con color rojo vino Precioso Y Y nada Esto fue Dios Por parte de ella Y minutos después Mami Su cuñada Me lloro Se sento en la silla de la terraza Y lloro Y me dice lo siguiente O si él Cuando ella fallezca Tu Le vas a agradecer A ella Todo lo que ella te ha dado Y ahí yo toque fondo Pues ahora Llegó el momento De dedicárselo a ella Con mucho amor Así que disfrute Tu propósito en mi vida Es bendecirme Tu propósito es entregarme Las naciones Que yo pueda alcanzar Que yo pueda alcanzar Lo pobre natural Ese ha sido tu propósito en mi vida De claro que tu palabra De claro que tu palabra Se hace realidad en mí De claro que lo imposible Se hace posible Que todo ojo pueda ver Que en tu nombre hay poder Declaro que el cielo Que se hace realidad en mi vida Que se hace realidad en mi vida De claro que tu palabra Que los ojos están Que los ojos dan Declaro que los ojos dan Que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está en poder Declaro por tu palabra Que los ojos dan Declaro por tu palabra Que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Su propósito es llevarte A las alturas Su propósito es llevarte A otro nivel Sin que puedas alcanzar Lo pobre natural Ese ha sido su propósito En tu vida De claro que tu familia Es bendecida De claro que todos tus hijos Alcanzan salvación Que todo ojo pueda ver Que en tu nombre hay poder Ese ha sido su propósito En tu vida De claro que tu palabra Que los ojos dan De claro que tu palabra Que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está en poder Declaro por tu palabra Que los ojos dan De claro que tu palabra Que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo el día está en poder El siguiente agua Que el cielo se abre 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 ¡Ese ha sido su propósito yourworth! Que el cielo se abre Ya셧en Ephes and Declaro con la palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que sobre ti está el sol Declaro con la palabra que los muestran Declaro con la palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que sobre ti está el sol Que está el poder No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la fricción querer abandonar No es confiar Derrumbar todo tu mundo porque no das más No es confiar Rendirte ante el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que va a ver Cuentas con Dios que no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Si solo escuchas te voy a mostrar No es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando a tuya y a tuya Seguir cantando en el dolor de tu llorar No es confiar No es confiar En la tormenta como es la que hay paz Hacia el vacío sin temor entrar Tan solo porque es envidia Eso es confiar No es confiar Rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar No es confiar Poner la mano en el arato y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo es confiar Solo es confiar No es confiar Solo es confiar No es confiar No es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando a tuya y no estás Seguir cantando en el dolor de tu llorar No es confiar No es confiar Si no es confiar No es confiar En Cristo es creer lo que sabe Vivir confiando, creyendo que no va a vallar El tiempo voy a aprender a confiar Y luego en tu hora voy a mostrar En Cristo es creer lo que sabe En Cristo es creer lo que sabe En Cristo es creer lo que sabe Pronto que de tu amor sanó mi corazón No tiene encima Un estruendo que sello como agua limpió Y en Cristo es creer lo que sabe Y luego en Cristo es creer lo que sabe Veo cosas que nunca vi Veo cosas que nunca vi Y luego en Cristo es creer lo que sabe Y luego en Cristo es creer lo que sabe De ser, de ser como amor, cantando mi corazón Que me quie, que me vale la sensación De ser, de ser, de ser, de ser Cuando tu vigileza se desarmó, lo único en mi corazón Que es lo de la mejor, lo lleve mi paz Mi herida es mi temor, mi herida es mi dolor Y nadie se muera más como yo quería La maldad que llevo, veo cosas que me piensan Este mal de amor, no cambiaste por ti Escóndete, abrázame, 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 escónd En el padeciendo de ti